Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Estuvimos hablando con Matías Armendano, director de torneos, que nos comentaba lo que se viene justamente para esta segunda fecha. Matías, contanos las novedades del CAP. Bueno, acá se va a jugar, empezamos en Santa Rosa, un torneo de tres días con 4.000 pesos. El torneo de Madero va a ser de cuatro días. Se va a jugar en día 1A el domingo, día 1B el lunes. La estructura va a ser la misma, 60 minutos, 20.000 puntos en fichas. El Bahín va a ser un poco más elevado, 6.000 pesos de inscripción. Y como son cuatro días de juego, va a haber una gran carta de torneos paralelos, tanto el domingo, el lunes, como el Second Chance típico del día martes. Y el domingo también tendremos seguramente un High Roller y un torneo especial para damas. Después, ya desde Santa Rosa, que venimos con la modalidad re-entry, que ha dado muy buenos resultados. El público y los jugadores lo han sentido como atractiva. La posibilidad de viajar a un torneo de esta magnitud y poder tener la posibilidad de reincorporarse en el día 1B, si quedan eliminados en el día 1A. Así que, la verdad que son esas las novedades que tenemos. Esperamos que haya muchos clasificatorios por el país y que llenemos Madero, porque creo que el circuito argentino de póker es el torneo que todo jugador de póker argentino debería jugar. Allí escuchábamos las palabras de Matías Armendano comentando lo que se viene para esta segunda fecha del Capcom. Esta novedad que ha sido implementada este año es el sistema de re-entrada, donde los jugadores que quedan eliminados en el día 1A pueden volver a inscribirse en el día 1B. Veremos entonces de qué manera van clasificándose los jugadores y ahí van creciendo las expectativas para esta segunda fecha en el casino de Puerto Madero. Continuamos aquí en PS News y vamos a hablar de lo que se viene en el ámbito online. Porque el año pasado se desarrollaron en PokerStars los Micromillions o el Micromillion, una serie de torneos con bailes relativamente bajos, extremadamente bajos a los habituales. Estamos hablando de torneos que comienzan con valor de 10 centavos de dólar y como máximo tienen un valor de 22 dólares, que va a ser el valor que tendrá el evento principal de los 100 torneos que tiene pensado PokerStars para esta segunda edición del Micromillion, en donde, atención, hay un garantizado en premios en toda esta serie de torneos de 5 millones de dólares que se van a repartir entre estos 100 eventos que les acabo de mencionar. Esto claramente es una muy buena propuesta para realizar toda una serie de torneos al nivel quizás de lo que es un Spring Championship of Online Poker, donde se puede encontrar a una gran cantidad de participantes, generar un bandroll por los premios que se entregan y hacerlo por un valor realmente pequeño. Micromillions, una muy buena propuesta que se viene para el mes de julio. Esto se va a desarrollar del 12 al 22 de julio. Así que, muchachos, a prepararse. Para finalizar el día de hoy el repaso de los jugadores que van a participar en el evento de un millón de dólares, vamos a conocer nuevos perfiles. Llega el turno de conocer a Vivek Raghumar, oriundo de India que actualmente vive en los Estados Unidos, tiene ganancias en vivo por 4.300.000 dólares, en el ámbito online 405.000 dólares, 5 títulos y 61 cobros. Continuamos con el conocido Patrick Antonius, el finlandés. 4.800.000 dólares de ganancias en vivo, 14.100 en el ámbito online, tiene dos títulos y 34 cobros. Y para finalizar tenemos a Nick Schulman, el hijo de Ali Schulman, esta dama que acaba de ganar un brazalete en la Serie Mundial, que es hijo también del dueño de CarPlayer, tiene 5.092.000 dólares en ganancias en vivo. En el ámbito online 34.621 dólares, dos títulos y 33 cobros. Estamos viendo que a medida que vamos avanzando en los perfiles de cada jugador, las ganancias de estos se van incrementando. Ya verán mañana en el repaso que estaremos haciendo quién es el jugador que más ganancia tiene y se van a llevar una sorpresa en relación a las ganancias que tiene este jugador y también al premio que va a entregar este evento de un millón de dólares. Todo esto hace que justamente lo que va a pasar el domingo sea realmente importante. Vamos a seguir conociendo más adelante el día de mañana el resto de los protagonistas, que tiene algunos de los protagonistas porque no nos da el tiempo para repasar a los 42, de los que van a participar de Big One for One Drop, un torneo realmente millonario. Llegamos al final del día de hoy de esta edición de PS News con muchísima información y nos quedó muchísima para mañana. Así que los espero, como siempre, a la misma hora, 20.30 aquí, para repasar lo más importante del mundo del póker. Chau, hasta mañana. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!